Bueno, entonces ya este día siendo como el segundo conversatorio para la gloria del Eterno. Hoy comenzamos una pequeña quejilá, un pequeño ministerio. Ahora somos 20, el día de mañana haremos 40, ya después haremos 60, 80, hasta que lleguemos a los 100. Aquí no caen más de 100, y aprieta. El Eterno es el que, aquí van a estar los que tengan que estar. Si la puerta abierta y ahí lo podrán ser. Así es. Y bueno, yo como les digo, yo no me considero un Rohe, un More, yo ya se lo he repetido mucho. No me considero tampoco un maestro. Creo que hasta el momento tengo como una misión que es humildemente como yo. Yo lo veo así, si llega alguien mejor, yo no tengo problema en hacerme a un lado y que esa persona ejerza. En ese momento ya no sería como la misión de un David, sino de un Samuel, por decirlo así. Y así el Eterno quiere que sea como la de David, pues le hacemos. No hay miedo. Pero bueno, entonces el tema de hoy, ya acuerden que yo en el Shabbat pasado les había dicho una pregunta a ustedes que decía, ustedes que hacen el día que les pregunten, alguien ha llegado, venga, y usted en qué cree. Usted en qué cree. Que le digan, don John Jairo, ¿cuál es su creencia? O doña Nora, ¿cuál es su creencia? Don Marlon, ¿cuál es su creencia? Doña Liana, doña Tania, don Fray, ¿cuál es su creencia? ¿Qué van a decir? Entonces es muy importante saber qué vamos a decir, porque todo el mundo tiene un credo. Todos tenemos un credo. Tenemos que creer en algo. Aún hasta el ateo cree que Dios no existe, pero tiene una creencia. Entonces, es muy importante nosotros saber qué es lo que vamos a decir que creemos. No es que yo les voy a enseñar a ustedes en qué creer, no. Sino que ustedes por lo menos tengan un fundamento en qué creen. Y, ¿por qué? Porque es muy importante que la persona cuando le pregunte a usted, usted diga, estos son mis puntos, sigo estudiando, sigo aprendiendo, pero este es hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo. Y ahí me siento bien. Porque uno tiene que sentirse bien en una doctrina, sino uno no puede estar donde uno no se siente bien. Hasta el momento hemos estado estudiando las raíces hebreas, pero... Entonces, si usted le pregunta a cualquier persona, venga, o por lo menos a un cristiano, ¿usted qué religión es? Quizá no le va a decir que no es de ninguna religión. Y en parte, en su pensamiento puede ser verdad. Si me preguntan a mí, ¿yo a qué religión pertenezco? Yo creo que la Biblia dice muy claro qué religión es la que debemos de tener. Es la única. Hacer el bien por el prójimo. No ofenderá. Pues, en sí es amar a Dios, sobre todas las cosas, y en lo que tiene que ver con el prójimo, ser de servicio. Esa es la religión que nosotros debemos de profesar. Pero, si vamos a hablar desde el punto de vista del sectarismo, para... Si usted es cristiana, y yo soy adventista, un ejemplo, yo para usted soy una secta. Somos sectarios. Entonces, cualquier movimiento que se levante nuevo, por ejemplo, con las raíces hebreas se levantó un... Un movimiento nuevo que es del judaísmo. Es una rama del judaísmo que se llama los noajidas. Y de los noajidas salió otra ramita, que son los noajidas reformistas, o los judíos reformistas. Entonces, ¿qué es un judío reformista? Son judíos que aceptan matrimonios homosexuales, aceptan muchas cosas raras. Entonces, uno dice, pues bueno, tienen el derecho a tener su creencia, sí, hay que respetarla. Aún al satanista hay que respetarle su creencia, así nos duela. Hay que respetar la creencia que cada quien quiera tener. Y nosotros necesitamos respetar para que nos respeten la de nosotros. Entonces, pero siempre vamos a tener un fundamento. Entonces, a los ojos míos, usted es un sectario porque usted está en contra de mi doctrina. Bueno, la palabra de Dios dice que habrá apostasía, apostatarán. Para muchos de nosotros, los de raíces hebreas o los que tenemos las raíces hebreas como un método de estudio, somos apóstatas. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la verdad que ellos creen. Entonces, usted antes tenía una verdad y esa verdad ya se convierte en que el que llega a decirle a usted, no, es que su verdad no es la verdad, porque nosotros tenemos una verdad. Y cuando alguien nos confronta, nosotros decimos, pero ¿qué pasa? Este está apostatando. Porque mi lógica no me permite comprender lo que él quiere mostrar. Entonces, ¿qué le toca a uno hacer? Ser de mente abierta y simplemente escuchar, analizar las doctrinas. A mí, yo tengo un... aunque yo digo que yo no estoy en contra ni del cristiano ni del judío. Yo estoy en contra de los ismos. ¿Qué son los ismos? Judaísmo como tal. El judaísmo es una religión. Empezó como un método de estudio para estudiar la Torah. Fue un método de estudio para analizar, pero con el tiempo se fue pervertiendo, fueron saliendo ramas. ¿Por qué? Porque como todos pensamos diferente. ¿Qué quiere el Eterno? Que aunque pensemos diferente y tengamos diferente función, no dejemos alejar la unidad para llevar un mismo camino. Pero entonces, ¿qué hace la gente hoy en día? Entonces, de una misma rama salen varias ramitas. Lo mismo pasa con el cristianismo. Después de que, cuando empezó el cristianismo, vino un método de estudio por medio del cristianismo que fue muy sano. Es que nadie lo puede negar. El cristianismo y el judaísmo, antes de que salieran las raíces hebreas, siempre fueron las dos doctrinas más acercadas a la Biblia. Y eso nadie lo puede discutir. Nosotros no lo podemos discutir. Ni podemos quitarle ese mérito ni a los judíos ni a los cristianos, porque ha sido así. Por eso yo digo, hay cristianos honestos que conocen la Torah, que guardan el día de reposo. No se tienen que hacer llamar de raíces hebreas. La gente, hay veces a uno en internet le tiran muy duro. O con los videos que nos han hecho a nosotros y a otras personas de otros países. Que no, pero es que esos sectarios de raíces hebreas están sacando a la gente de las iglesias. No. Nosotros no estamos yendo a iglesias a sacar. La gente misma está regresando acá. ¿Por qué? Porque ya se cansaron de lo que les predican, etc. Ya se cuento, ya lo sabemos. Pero entonces, ¿qué pasa? Aún en el método de las raíces hebreas, hay gente con cosas raras. Yo hasta hace poco estuve ahí en una discusión, un debate medio medio, que no es un debate, con una persona que parece que supuestamente es de raíces hebreas, pero tiene puras enseñanzas como un cristiano, de esos cristianos que no creen en raíces hebreas. Entonces yo digo, pregunto a usted, ¿qué es lo que cree? Y aquí mismo en raíces hebreas van a haber personas con doctrinas locas. En todo la vez doctrinas locas. Entonces, yo no me baso tanto en que si es judío, se hace llamar del judaísmo o del cristianismo. Estoy en contra de los sismos, más no de ellos. Entonces, ¿qué le digo yo a un judío? Usted puede seguir siendo judío. Siga teniendo sus prácticas judías que usted conoce. El hecho es que, ¿qué estoy yo en contra con los judíos? La cábala no está en la Biblia. Todo lo que se salga del lineamiento de la Biblia, aunque usted se haya que llamar judío, si lo que está en la Torah o en la Biblia completa usted lo está tergiversando, ahí ya es donde yo tengo el problema con usted. Lo mismo con el cristiano. ¿Se quiere seguir llamar cristiano? Yo no tengo problema con eso. Yo personalmente, Jonathan, yo no tengo problema con eso. Yo no me voy como al extremo de eso. No es que usted se llame cristiano. Pratica Torah, puede seguir siendo cristiano. Hay algunos pastores... O que no puede estar acá. Eso. Exacto. Hay algunos pastores cristianos que están de la mano y dicen, no, es que no se sabe si son cristianos. Ahora dicen, no, ellos siguen siendo cristianos. Lo malo son las tradiciones de hombres. Entonces, siguen siendo cristianos, pero ellos simplemente y sencillamente, Cristo, ¿quién es Cristo? Si es que no nos podemos ir tan lejos a ser tan fanáticos. No diga Cristo porque entonces eso es el diablo. Cristo sabemos que es Yeshua. Ellos lo conocen así, hay que respetar eso. Nosotros no podemos imponerle que no es el correcto. Usted y yo ya sabemos que no es correcto. Ellos no lo han entendido. Cuando ellos, el mismo Espíritu Santo, les diga a ellos, no, venga, es lo correcto, yo quiero que me llame correcto, él mismo va a decir, ah, no, 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 yo lo quiero llamar correcto, como es lo correcto. Yo me siento mejor llamarlo Yeshua porque se siente más bonito, Yeshua, 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 Yeshua. Pero, si la persona no es capaz de pronunciar, mire, si no es capaz, Jesús. Sí, entonces, y es que no, o sea, es Jesús, o sea, y bueno, y sabemos de que no es lo correcto, pero es Yeshua. Entonces, ¿qué pasa? Es eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a decir? va a ser el tema del día de hoy, es, ¿qué son las raíces hebreas? Vamos a llevar una cronología lo más exhaustiva posible sobre nuestro fundamento, antes de comenzar a estudiar capítulo por capítulo. O sea, tiene que ser así, ¿por qué? Porque no nos podemos meter capítulo por capítulo, por lo mismo que pasó en el cristianismo. ¿Qué le decían a usted? ¿Que leyera qué libro? Juan. ¿Juan o Romanos? Diciendo usted. ¿Casi siempre era Juan? Juan, Romanos, y había otro libro que se me escapa. Aunque Romanos también. Había otro libro que se me escapa, pero que ahí siempre era el libro de los romanos. Yo, ¿pero por qué Romanos? Porque Romanos, y es que Romanos, tiene que... entonces cuando nosotros vamos a Juan, entonces, mire cuando mucha gente no ha entendido del cristianismo, ¿por qué la gente se está viniendo a raíces hebreas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Voy a dejar este texto bíblico? Estúdielo. Entonces la gente solamente se iba para la casa a estudiar el texto bíblico del pastor. Y cuando les decían que leyeran, les decían, le hacen un salmo. Muy bacán un salmo, porque un salmo dice cosas muy bonitas. O le decían, le hacen el libro preferido de los cristianos, cuando están con problemas. Proverbios de Eclesiastes, porque dice cosas muy bonitas. Entonces siempre buscamos esa parte bonita. Nosotros no nos gusta la parte dura, ni nos gusta la parte... Aunque yo no estoy con el legalismo, tampoco estar martillando a una persona, pero sí necesitamos toda la parte de la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a Juan, vamos al libro de Juan, Juan 1.1, el mismo apóstol Juan nos está mandando al principio del libro. Entonces, ¿qué dice Juan 1.1? El apóstol Juan nos está diciendo, usted lo manda al pastor al final del libro. Y Juan lo manda al principio del libro. Qué curioso que Juan 1.1 dice una palabra que dice Génesis 1.1 en el principio. En el principio. Que esa palabra en griego es Arg, Arg, He. Y en hebreo es Bereshit. Que después vamos a ver lo que encierra la palabra, los acrónimos que hay en la Biblia. Son impresionantes. ¿Por qué? Le ayudan a uno... Los cristianos dicen que no es necesario el hebreo y es tan necesario para entender la palabra que una sola palabra le puede decir a usted todo el texto bíblico completo. Yo por acá voy a poner una diapositiva que de hecho es el logo de este ministerio. Son tres letricas. Una Aleph, una BAP y una TAP. Dice, yo soy la Aleph y la TAP. El principio y el fin. Se tradujo como Alfa y Omega. O sea, yo soy el primero y el último. La Aleph no es la primera letra de la Biblia porque es la VED, pero sí está en la primera frase de la Biblia. La Aleph que es la firma de Dios. Y la TAP es la UL... La TAP es el último... la última... la última letra y esa es la señal del pacto. Y la BAP que es la que representa al hombre, o sea, el ojín como hombre, dice cómo alinea la Aleph con la TAP. O sea, cómo muestra en un solo logo que el sacrificio del Eterno en tres letricas solamente. Entonces no podríamos... no pueden decir que estamos judaizando porque si estuviéramos judaizando nos estaríamos desligando de Yeshua. Y hay gente que se desliga, pero bueno. Entonces cuando usted va a Génesis 1.1 que dice en el principio el ojín creó los cielos y la tierra. ¿Qué está ahí? ¿Qué le está mandando a usted él? A que vayamos al principio. Entonces eso es una de las cosas que nosotros cuando venimos a Raíces Hebreas es que venga, yo no tengo por qué leer el final del libro. Es que un libro se lee... La Biblia es el único libro que la gente no respeta. A usted le venden cualquier libro y usted lo leen desde el principio y desde la introducción hasta el final del libro. Pero la Biblia la leen en desorden. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente solamente va y busca en la Biblia lo que le conviene. Escuchar las palabras que quiere escuchar. Y yo lo digo porque yo en algún tiempo de mi vida hice eso. Quise ir a ver si el Eterno me hablaba, pero solo lo bueno, lo bonito. Ah, es que estoy mal en tal situación entonces yo quiero ir a ver qué palabra bonita hay para mí para sentirme bien. Entonces, eso no debería ser así. Empezamos a tener una inquietud sobre leer y examinar. ¿Qué dice la Biblia? Que examinemos las escrituras. Juan 5.39 dice así. Ustedes se mantienen examinando el Tanaj. En la Reina Valera dice escudriñar las escrituras. Pero la versión hebrea dice escudriñando el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Antiguo Testamento. En los tiempos de Pablo y los apóstoles no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué escudriñaban? Los de Berea escudriñaban el Tanaj. Entonces, ¿qué dice? Ustedes se mantienen examinando el Tanaj porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Para entender el final del libro tenemos que leer el principio. Entonces, uno de los fundamentos que tenemos que tener nosotros en el método de estudio de las raíces hebreas es siempre ir al principio. Leer desde el principio. Empezar del 1, 2, 3, 4. No hacer las cosas en desorden porque está escrito que el Eterno es un Elohim, un Dios de orden. Es como leer un texto sin contextos. Entonces, si usted no entiende qué es lo que es, es como cuando hay un chisme. Si dice, ve, fula, no pasó y llega una persona así de la nada y venga a ver, yo soluciono aquí sin preguntar qué es lo que pasó. Entonces, primero necesitamos saber qué pasó para ver a quién darle la razón, evitar una tragedia. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a estudiar la Biblia por medio de las raíces hebreas? ¿Qué es lo que nos lleva? Entonces, uno de los puntos que nos lleva a estudiar las raíces hebreas es estos tiempos de pecado en los que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que estamos en tiempos que no había nada antes. O sea, siempre ha habido pecado, pero cada vez se están viendo unas aberraciones que uno sinceramente no dice, qué triste. Mujeres abusando de sus propios hijos, los mismos hombres, o abusando del esposo de la esposa, o viceversa. Vemos adulterios, vemos brujería, hasta ya no más poder. Ustedes pueden mismos ver la música. Y ahora la música son como rituales satánicos. Los eventos antes de un partido de fútbol, antes de un carnaval, ¿qué es lo que hacen? Una misa satánica y se la están haciendo así al aire. Antes las hacían al escondido, ya no las muestran así para que nosotros las veamos. Ahora cogieron a un hombre de 31 años, un joven de 31 años que es casado que mantiene a la esposa drogada para que los amigos de él entran a acostarse con ella. Y los niños drogados, a todos drogados, los tenía abusando de uno con el otro. Un loco. Gente loca. Desde el 2020. Gente que matan por sedicia, o sea, por gusto, solo por gusto. Ya ni quieras por venganza, es por gusto, porque se sienten... Son esclados del pecado. Se sienten... Se siente ese deseo de matar por querer y por... Como si le tuvieran amor a eso. Entonces, otro punto que nos llevó que Adonai empezó a inquietar la mente de muchas personas. Lo que le llaman ahora como el despertar. Entonces la gente ya está empezando a despertar. Ya no confían ya tan fácil en ciertas cosas. Vea, pues Don John empezó a despertar. Solo. Y todavía está dormido. como... Pero está despertando de a poquito. Sí, está muy despertando. Ese despertar y no solamente en las raíces hebreas. Gente en la calle está despertando. ¿A qué están despertando? Ellos no saben. Ellos dicen, no, yo ya no quiero ir a fiestas. Ya me siento aburrido yendo a una fiesta. No, yo ya no me siento bien... Si uno se pone a ver la música que sacan ahora en día en inglés, usted la voltea como se dice. al revés le está dando una clave al diablo. Y ya no es necesidad voltearlas al revés. Ya todo lo dicen al derecho. Ya usted ya no necesita ir a coger un cassette y ponerle mensaje subliminal sino que ya el mensaje está. Está al derecho. No hay necesidad. Ahora, las señales del Mesías. ¿Cuáles son las señales que se están cumpliendo del Mesías? Eliana. Las profecías. ¿Qué profecías? Ya estamos hablando de las señales. Ojo, que lo que usted diga es fundamento. ¿Qué señales estamos viendo hoy? ¿Alguien me puede decir qué señales estamos viendo hoy? Que digamos, esas son las señales del fin. La persecución. Persecución. La postacía. La postacía. Ajá. El aumento del homosexualismo. Aumento del, sí, de ese espíritu de Sodoma. Ya se ha aumentado como el de que tiene menos temor del Señor. Sí, la gente hoy en día no le importa. ¿Y sabe qué es lo charro? Que usted cuando está, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo, lastimosamente, yo no tengo libertad financiera y me toca trabajarle a alguien de Egipto o de Babilonia, por decirlo así. Uno está ahí y cuando se ponen a hablar tonterías, vulgaridades y eso todo el mundo se ponen ahí, les encanta, paran ovidos, se ríen, jajaja. Uno hay veces se ríe también como por, por provecho, jajaja. Uno hasta cae en... Sí, hay veces uno se resulta envuelto. Lo que, no sé qué profeta lo decía, es que, Dios mío, vivo en una generación de labios impuros. Exacto. Eso le iba a decir yo, que a pesar de todo en esos tiempos también ahí se está viendo un avivamiento. Ajá. De un despertar. Es. Entonces lo triste es, y cuando usted se tira un verso bíblico, entonces hay una persona que dice, ay, si es verdad, pero dice, ay, si es verdad, pero no le interesa más. Entonces le dice, ay, si es verdad, o por ahí hay otro que medio lo halaga uno y dice, ay, usted como que sabe mucho de la vida, pero ya no les importaba. Y están los ya, los de los que pasan ya la línea que les da rabia cuando usted está hablando de Dios, les da rabia. Ay, ya comenzó el pastor a hablar, porque así como le dicen a uno, ay, ya se cree el pastor. Ay, no, 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 eso ya, eso ya están las iglesias. O tratan de, no les gusta hablar de Dios. Por ejemplo, la Torah, no trata de hablarles, mala persona trata, o sea, se pega, es hable y hable y hable y hable y hable y no, no permite que se le hable como es, no lo permite. En Isaías 6.5. Isaías 6.5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos en medio de, en medio de un pueblo de labios inmundos, habito, porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Ajá. Entonces, es, 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 es muy hostil en el momento, en el punto donde nos encontramos. Ya viendo la punto, desde el punto de vista de la Torah, nosotros no necesitamos que venga una tribulación, con meteoritos y cayendo fuego del cielo, cosas que yo creo que eso son alegorías, no, no, no es simbol, para mí es simbología. La Biblia dice que habrá gran tribulación, pero no, no, no se refiere que va a haber otra tribulación peor. Dice, va a haber gran tribulación como nunca la ha habido, pero siempre hemos estado en tribulación. Es como yo lo entiendo, es de escudriñar y, y, y analizar. Pero bueno, ahora, otra cosa que nos, nos llevó a estudiar más, esos mensajes motivacionales de los pastores. Ya hemos visto que los pastores se empezaron a desviar, y que hay gente que, hay gente que no tiene ese, ese, si le gusta mucho la doctrina, pero no están enseñando. Hay gente que se necesita un pastor para varias ovejas. Y por decirlo así. Pero, ¿qué pasa? La gente hoy mismo, hoy en día están mirando, la gente no es tonta. La gente dice, no, pero es que mi pastor, es el pastor. Y por ahí lo vimos en el centro con otra vieja. No estoy juzgando. Porque a mí me puede pasar. A cualquiera persona le puede pasar. Entonces, yo no estoy juzgando, pero hay que, hay que ser objetivos y entender de que eso pasa, de que eso pasa, y que si usted se dejó ver, o, o el Eterno mismo permitió que lo vieran, para, para que usted se quite de ahí. Pero la gente no es tonta. Entonces la gente empieza a misa. El pastor tiene otra mujer. El pastor ve a la iglesia, es todo bien. Lo digo por mí, porque yo he tenido patrones, jefes cristianos. Y son los, han sido los peores. Han sido los peores. Y no lo digo por, 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 por hacerlos quedar mal. No tengo que mencionar nombres. Si ellos lo ven a uno en cámara, ellos sabrán. Pero, pero sinceramente, no dan el trato al empleado como es. Entonces uno dice, pero esta iglesia no predica tal cosa, y aquí por qué me trata a uno así, o uno le pido oración por fulano, y como que le estorba, porque a mí una vez me pasó, venga, podemos orar por, yo lo vi así, y ven, será que podemos orar por tal persona. Y yo, yo, ¿por qué tengo que orar? Y yo comparto la idea de que uno no puede orar por todo mundo, pero una vez una persona que uno nunca orado, no se le puede negar una oración, porque le puede estar uno ayudando en algún momento. Porque es que Dios tampoco le dijo, bueno, no, usted no puede orar por otro, no. Ajá. Uno solamente ora por la persona. Entonces, esas enseñanzas mal hechas, y esas enseñanzas repetitivas, a todas las veces usted va a la iglesia que le digan lo mismo, lo mismo, no avanzan. La gente siempre quiere más. Entonces, están los que quieren más, motivación. Y están los que quieren más, conocimiento. Entonces, los de motivación se quedaron allá. Los de conocimiento empezaron a venir acá, a estudiar las raíces hebreas. Entonces, también, hemos visto cómo se han dejado los mandamientos de lado. Y eso también va en lo que va con el estudio. Cuando empezamos a ver los mandamientos, a estudiarlos, decimos, pero venga, pero, pero, ¿por qué los cristianos si tenemos 10 mandamientos? ¿Por qué están dejando uno, dos? ¿Qué pasa? Y todos hemos agredido la Torah y los mandamientos. Pero los cristianos, o los líderes cristianos, enseñan de que, que estén enseñando que los mandamientos están abolidos y están mal, ahí ya uno empieza a analizar. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no dice eso? Están investigando cómo es el pacto de Elohim con el pueblo de Israel. Y, en Deuteronomio 11, es como, o sea, que Dios nos da bendición si nosotros le obedecemos. Que eso es, pues, cumplir sus mandamientos. Y también nos da maldición si le desobedecemos. Entonces, es muy curioso que los cristianos, ve, no voy a señalar. No señalamos. Algunas personas dicen eso, que, que ya no todos los mandamientos están, vigentes. Vigentes, exacto. porque no han podido entender lo que es las leyes de la Biblia. Hay muchas leyes. Hay leyes buenas, hay leyes malas y está la ley del Eterno. No las han podido diferenciar. No había venido a abolir la ley ni los mandamientos. Ni los profetas. Entonces, bueno, empezamos a analizar eso y qué hizo y qué hicimos. Ya viendo los mandamientos, nos toca venir a Raíces Hebreas que es donde enseña el mandamiento. La palabra dice que las personas mismas son las que buscan el tipo de pastor que quieren o el tipo de maestro que quieren que les hable lo que ellos quieran. Entonces, aquí solamente van a venir las personas que quieran aprender Torah. Los que no, pues siguen con sus mensajitos motivacionales de yo decreto, yo declaro, yo puedo darle órdenes a los ángeles, darle órdenes al Eterno y el Eterno me tiene que dar plata o cuando no es... Cosas así. Uno de los textos bíblicos que a mí más me impactó para entrar a la Raíces Hebreas y que nosotros tenemos mucha gente ha tenido como fundamento, pero pues, voy a hablar hoy por mí, ha sido Mateo 24, del 42 al 46, que dice así, y a mí me impactó mucho eso. Dice, así que manténganse alerta, alerta, manténganse alerta porque ustedes no saben qué día su adón vendrá. pero ustedes saben esto, miren, no saben, pero saben, qué raro, pero, entonces, pero ustedes saben esto, si el dueño de la casa supiera cuando el ladrón iba a venir, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que su casa fuera violada. Por lo tanto, ustedes también tienen que estar siempre listos, porque el Ben Ha'adam, o sea, el Hijo del Hombre, vendrá cuando ustedes no lo están esperando. ¿Por qué? Porque no están listos. Entonces, aquí estamos, aquí podemos ver muy claro que está hablando de una que no está lista y una que está lista. Entonces, dice, es esta parte la que más me gusta. ¿Quién es el sirviente fiel y sensato al cual el amo lo pone al mando de su casa para dar comida a los sirvientes en su debido tiempo? Le iría muy bien a este sirviente si es encontrado haciendo sus labores cuando el amo lo regrese. En las otras versiones bíblicas dice de otras maneras, ahora no me voy a centrar en eso, pero, yo decía, ¿quién es ese amo que está ahí prudentemente? ¿Quién es ese? Entonces, en parte un ministerio, la verdad, es de decisión. Tanto un ministerio, todo en la vida es de decisión. Entonces, yo no los voy a desmeritar a ustedes porque ustedes lógicamente están conmigo. Pero entonces, ¿yo qué digo? Digo, bueno, está mi esposa, yo debo ser guía de mi esposa. Mi madre, mi madre, pues no está casada en el momento y mi madre es viuda, pero tiene al eterno. Pero uno como hijo debe tomar también esa guía, como hombre, de que mi mamá ya no está con mi papá, con mi padre, pero yo voy a estar ahí como una guía, sabiendo que yo tengo, de pronto, entre comillas, digámoslo así, el conocimiento. Entonces, yo digo, no, yo no puedo, es algo que me impulsa. Entonces, ya pongo en manos a mi hermano Marlon, entonces yo digo, no, pero es que él es menor que yo un poquito, no mucho, no vaya a creer que está tan joven. Ni tampoco le está viendo viejo. No, no es un viejo tampoco, pero digamos que un hermano menor. Entonces yo digo, pero yo conocí primero Torah que él, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? No, no, yo no puedo, ahora mi hermana, mi hermana mayor, con defectos, todos tenemos defectos, pero mi hermana mayor es una hermana, una mujer de Torah, o ella está también estudiando Torah, pero necesitan un impulso. Entonces, yo analizaba desde el último Shabbat que tuvimos, que yo no lo veía como un ministerio, no necesitábamos simplemente reuniendo, y yo decía, no, pero entonces yo ahora, yo no tengo empleo, ya no voy a poder dirigirme hasta allá, a los Shabbat, entonces por una persona, se va todo. Entonces yo digo, niño, ¿usted qué quiere ahí? Entonces yo tengo que tomar decisión por todos, no es eso, es iniciativa, ya ustedes tomaron decisión, Eliana tomó decisión, está aquí, mi mamá está aquí, Don John está aquí, ya lleva tres clases, Marlon está aquí, pero qué me inquieta al Eterno a mí, usted tiene que cumplir una misión, no haga lo de Jonás, entonces me venía mucho pensamiento, no siga huyendo, entonces yo decía, señor, usted me va a poner a mí como ese siervo fiel que está ahí, trayéndole a la gente de mi casa, de mi entorno, el pan a tiempo, pero en el corazón también uno tiene eso de que usted escucha la doctrina y usted dice, no, pero yo no puedo dejar desamparada a mi mamá, no, pero mi mamá sigue buscando, Marlon, ya cada quien se puede defender solo, pero siempre uno necesita a alguien que diga, no, venga, hágale, hágale que usted es capaz, por decirlo así, hágale que nosotros lo sé, no estamos siguiéndolo a usted, estamos siguiendo al Eterno, pero sea usted el canal, sea usted el canal, entonces yo qué, yo le dije, Eterno, si tú quieres que comiese un ministerio, yo lo comí, digo a Maná, yo le prometí al Eterno algunas cosas, yo le dije, Eterno, si tú no es un canje, no es un, yo te doy a cambio, no, si él no me quiere dar, pues entonces haría lo mismo de Moisés, que le dio una misión a Moshe, a Moisés, y él llevó a la gente a la tierra prometida y él no lo conó entrar, él no entró, yo no sé si yo pronto voy a recibir los milagros, no sé, pero a mí no me importa ya eso, yo digo, pues bueno, yo no lo voy a recibir señor, pero no importa, yo te prometí algo, pues yo te cumplo, dice la palabra que si prometemos, no nos demoremos en cumplir, y yo le hice una promesa, y estoy aquí cumpliéndolo. ¿Usted sí sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Eso ya es para otro tema, pero yo lo estoy poniendo aquí como a modo de ejemplo, ¿sí me entiende? Si yo no logro entrar, pero yo no me refiero a tierra prometida, me estoy refiriendo a otra cosa, el Eterno sabe a qué me estoy refiriendo, yo al Eterno le pido varias cosas, y si el Eterno no me las da, pues no sé, o sea, ya es cosa, es la voluntad de él, yo tengo fe, voy a estar firme, pero tengo muy claro que la voluntad de él es más grande que la fe mía. Entonces, un fundamento, otra cosa, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando, que tenemos que tener como un pilar en raíces hebreas, es, Mateo 25, que habla sobre las 10 vírgenes, ¿por qué 10? porque son 10 tribus, eso lo vamos, cada cosa que les estoy diciendo, va a llevar un estudio, solo que aquí lo estamos haciendo en cronología, como pilares, para que tengamos eso claro, cuando nos pregunten, venga, cuáles son sus fundamentos, entonces ustedes sepan qué decir, en modo, digámoslo así, entonces, Mateo 25, a nosotros nos está, después de Mateo 24, porque eso también va a ser para un estudio, es muy importante, para el tiempo del arrebatamiento, ¿por qué? porque estamos hablando de 10 vírgenes, en este momento, esas 10 vírgenes, representan las 10 tribus de Israel, obviamente mezcladas, un 50% siguen Torah, un 50% no quieren, porque son insensatas, pero ya vamos a ir, vamos a ir, entonces, ¿qué dice, qué le decía el Eterno a las 10 vírgenes? le decía, que tenían que tener aceite, entonces habían 5 con aceite, y 5 sin aceite, ¿qué es el aceite? la Torah, los estudios de la Torah, cuando venimos a estudiar Torah, nos estamos llenando de aceite, y conocimiento, para cuando llegue el Eterno, porque si la palabra dice, que habían 5 vírgenes, que se quedaron por insensatas, porque no estuvieron a tiempo, las otras 5, ¿por qué? ¿por qué sí se fueron? porque conocían, ellas conocían, entonces al conocer los tiempos, no tenían por qué, es como cuando uno se va a casar, si yo me voy a casar con mi esposa, ella y yo podemos decir, amor, yo voy a, como las bodas hebreas son, no es que el hombre espera a la mujer, no, es la mujer la que espera al hombre, amor, usted es la única que va a saber, que yo voy a llegar al matrimonio, a las 7 de la noche, los invitados no saben, usted es la única que va a saber, yo le digo así, todos los invitados, van a empezar a especular, y ella sabe que yo sí voy a llegar, pero yo voy a llegar, a la hora que yo pacte con ella, sabe ella que ahora voy a llegar, entonces ella se relajó y dice, pero la gente va a decir, pero esa muchacha, porque está tan tranquila, será que sí se quieren casar estos dos, y la gente va a empezar a especular, cuando yo llego yo, a la hora que yo le dije a ella que iba a llegar, ella ya sabía que yo iba a llegar, y tiene la convicción de que yo voy a llegar, y yo voy a tener la convicción, de que ella me está esperando allá, o que, si me entienden, me está esperando en el altar, y yo llego y voy a entrar, y la gente ve, por fin se dice, no, pensábamos que no iba a llegar, así mismo es, entonces, si hay 5 vírgenes que se quedan, no estoy diciendo que se van a ir al infierno, ellas también tienen salvación, sino que no como las vírgenes que van a entrar a las bodas, entonces, ¿qué pasa? es porque si podemos conocer los tiempos, entonces, Salmo 119, 105, que dice, lámpara a mis pies, es tu palabra, tu Torah, y luz en mi senda, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿qué es la, cómo tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite? ¿cuál es el aceite? la Torah, la palabra del eterno, sin alterarla, ¿quién me puede leer? Lucas 15, 11, la parábola del hijo pródigo, ¿qué significa la parábola del hijo pródigo? es una simbología, de cuando las tribus perdidas, iban a regresar con el eterno, ¿qué nos cuenta esta historia? que el hijo menor, le pide al padre toda la herencia, va y la desgasta, se gasta todo con, con, gente que no debía, gente así, la vida alegre, o supuestamente alegre, y ya después de que ya no tiene nada, va a comer con los cerdos, a comer la misma comida que comían los cerdos, la vida dice que era algarroa, pero, yo no me imagino, yo creo que si era algarroa, era muy buena comida, imagínense, que comen los cerdos hoy, imagínense lo que comían antes, o sea, tenía que haber sido horrible lo que le tocó comer, entonces, y sabiendo que los cerdos también comen estiércol, entonces, no, 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 no podría ser, bueno, entonces este hijo vuelve al padre, el hijo mayor se enoja, ¿quién está más enojado hoy en día con nosotros? los cristianos por un lado, pero, ¿qué dicen los judíos? ¿quiénes son esos? que estudian la Torah, como si fueran judíos, y no lo son, ¿quiénes son esos? se están poniendo kippah, otros no se ponen kippah, pero ponen talit, otros visten con sit-sit, pero, ellos dicen que el Mesías ya vino, nosotros no creemos en el Mesías, pero parecen judíos, ¿por qué tienen que venir si la Torah es de nosotros? entonces, están llamados a celo, está escrito que, tenían que ser llamados a celo, es lo mismo que pasa con el hijo pródigo, le dice al papá, papá, pero si yo siempre he estado aquí, le dice a su papá, el papá le dice, sí hijo, y yo te amo, y eres importante para mí, tú has tenido todo aquí, pero ahora hay que celebrar, porque ya llegó mi hijo, y va y mata al cordero más gordo, al mejor cordero, mire como se tipifica, con el Mesías, eso van a ser estudios muy profundos, que vamos a tener, porque inclusive, cuando nosotros leemos el libro de Hacer, vemos, como Isaac, mire que acá hay dos cosas, primero, como el padre entrega a su hijo, y como el hijo se entrega a sí mismo, porque Yeshua es el mismo que él se entregó, y mucha gente no sabe, que el mismo Isaac, en una conversación que tuvo con Ismael, Ismael vino a, a presumir mucho, de que él era el primogénito, soy el primer hijo, y él mismo decía, no, yo soy el primer hijo, yo tengo que, tener toda la herencia, o bueno, era así como una conversación, entonces, que le decía a Isaac, si pero, yo soy el hijo de la promesa, es más, así yo no tuviera nada, yo podría dar mi vida en sacrificio, si el eterno le pidiera a mi padre, mire pues lo que dijo Isaac, si el eterno le pide a mi padre, que me sacrificara, yo me daría, en sacrificio, Isaac dijo esas palabras, y eso no está escrito en la Biblia, está en el libro de Hacer, y la Biblia, habla del libro de Hacer, que leamos el libro de Hacer, es un libro aparte de la Biblia, entonces, como vemos, como el cordero más gordo, todo va encajando, todo va encajando, entonces nosotros somos ese hijo pródigo, que estábamos entre los gentiles, nacimos entre gentiles, pues nos llamamos gentiles, pero ya no somos gentiles, ya no somos paganos, ya no somos perros, ya no somos cerdos, la palabra dice que, el gentil es un perrillo, entonces, otro fundamento, Primera de Reyes 12, no lo vamos a leer todo acá, pero Primera de Reyes 12, o el libro de Primera de Reyes, habla sobre todo el proceso, que vivió Israel, con el rey Jeroboam, y Roboam, que estaban, ellos dividieron Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en dos casas, la casa de Israel, con diez tribus, miren que les estoy hablando, lo básico que ustedes, le van a hablar a otra persona, que les pregunto el fundamento, ¿por qué? La casa del norte, quedó diez tribus, que fueron exiliadas a Siria, y de Siria a las naciones, que la mayoría de ellos, se pasaron por Turquía, de Siria a Turquía, de Turquía a Rusia, de Rusia pasaron el estrecho de Bering, pasaron a Estados Unidos, y se bajaron, otros pasaron directamente, dice, el libro de Esdras, es que, no, no puedo, asegurarlo, porque no, no he leído muy bien, pero tengo entendido, que unos pasaron en barco, y por partes del Eterno, les abrió, así mismo como el Jordán, o el Mar Rojo, que el Eterno lo abrió también, el Jordán lo abrió, y el Mar Rojo también, les abrió, el hecho es que aquí a América, los que estaban aquí, cuando Cristóbal Colón llegó, ellos, ellos sí fueron los primeros en llegar, no es que ellos, son nativos de aquí, no, ellos fueron los primeros, en colonizar América, pero bueno, eso es para otro tema, Mateo 15, del 21 al 28, ¿quién me lo puede leer? Esto habla de la mujer cananea, la mujer cananea, sabemos que era una gentil, que en hebreo es Goy, o, también se dice como Goyín, gentiles, ¿qué significa esta palabra? Perro, un perro, entonces, ¿por qué el Mesías le llamó perrillo, o a ella? ¿por qué? ¿me puede leer porfa alguien ahí? Mateo 15, del 21 al 28, fuerte, saliendo, Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Yeshua no le respondió palabra, entonces, acercándose, sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, él respondió, dijo, no soy, enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme, respondiendo a él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, entonces respondió Yeshua, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora, mire como, tenemos varios puntos acá, primero habla de fe, fe no solo es creer, fe es emunar, que es firmeza, mire que en esa conversación ella se mantuvo firme, ella era una cananea, para el pueblo israel, y el mismo Yeshua lo confirma, siempre se usó el término perrillos, o animales, para las naciones, ¿por qué? porque no tenían un comportamiento como personas, se comportaban como animales, entonces, una mujer cananea llega, ella reconoce a Yeshua, ella sabe el poder que tiene Yeshua, y empieza esta conversación, donde ella le dice a él, él le dice a ella, no está bien que yo le dé el pan, o que yo deje de atender el pueblo, por el cual yo he sido enviado, que son las ovejas perdidas, ahí también hay que entender, que cuando él vino a lo suyo, y los suyos lo rechazaron, no habla de los judíos, como tal, está hablando de todo Israel, porque no solamente los judíos lo rechazaron, hubo muchos judíos que sí estuvieron con él, y hasta el sol de hoy, de las diez vírgenes, cinco lo siguen rechazando inconscientemente, lo siguen rechazando, entonces, ella se mantiene firme, y que le dice, sí señor, yo sé, pero aún los perros, comen de las migajas que caen, o sea, yo no necesito sino, que usted tome una pequeña decisión de sanar, nosotros no somos nada, mi hija no es nada, pero si usted, y tienes voluntad de sanarla, con solamente una migajita, es ese granito de mostaza, ella sana, dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, una canción, pero entonces, que habla de la fe, que si nos mantenemos firme, así sea un poquito, porque la fe, la fe, la emunaj, es eso, firmeza, estar firme, cuando una persona tiene fe, es porque está firme, cuando yo, me siento acá, y yo les digo, yo le hice una promesa al eterno, hay veces, yo estoy cansado, y me siento, hay veces agobiado por cosas, pero tengo que estar firme, porque yo prometí, entonces, eso se llama emunaj, esa es la firmeza, y es una obra de fe, el eterno, ya mirando, él tiene sus palabras, en su palabra, hay un poco de cosas, promesas, y, 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 consecuencias, y cosas, resultados que pasan, cuando obedecemos, entonces, que pasa eso, ella estuvo, ella estuvo firme en emunaj, pero entonces, ya tenemos claro aquí, lo que significa la palabra perrillo, pero nosotros no nos podemos llamar gentiles, cuando ya conocemos a Yeshua, cuando ya, entramos, a decir, somos pueblo, el cristianismo dice, es que nosotros somos el pueblo de Dios, pues que el pueblo de Dios es Israel, y las promesas están sobre Israel, yo no había podido entender eso, eso de los perrillos, y un perrillo, es un goy, es un goy, es un gentil, entonces, el cristiano hoy en día, son felices, somos gentiles, no son, bueno, o sigase llamando usted, yo no soy gentil, yo ya hago parte del pueblo de Israel, el mismo Yeshua, si yo sigo a Yeshua, ya hago parte del pueblo de Israel, espiritual, y físico, porque hay unos que enseñan, que físico, no, que todo es espiritual, no, es espiritual, y físico, es las dos, otro fundamento de nosotros, acá en Raíces Hebreas, es Ezequiel 37, que es el valle de los huesos secos, ahora no lo vamos a leer, pero, voy a poner la diapositiva, y ojo, espero que lo lean en su casa, y después si vuelven a ver el video, lo analicen, el valle de los huesos secos, ¿qué son esos huesos secos? se ha interpretado, de que como la nación de Israel, ya, la nación de Israel, en este momento, que en 1948, volvió a salir, como nación, entonces ya Israel, ya los huesos secos, entonces, pararon las ciudades, y entonces los huesos secos, ya volvió a reverdecer, eso no es eso, los huesos secos, éramos nosotros, que estábamos alejados, de la Torah, alejados, de las promesas, de los pactos, alejados, de la obediencia, al Eterno, desobedeciendo, al mismo Yeshua, ahora, él pone en nuestra conciencia, ese despertar, y nosotros volvemos a, se vuelven, los tendones a formar, los huesos se vuelven a formar, vuelve como el muñequito, a un muñequito que está en huesitos, se vuelven los huesos a juntar, y empieza a coger carne otra vez, y se vuelve otra vez, entonces se vuelve otra vez a juntar, nuestra carne, eso somos nosotros, éramos unos huesos secos, y volvemos otra vez, con diferentes funciones, hay veces con cosas, que no compartimos, pero, estamos en, Ejad, que es el Ejad para nosotros, estar siempre buscando a Yeshua, y tratar de alinearnos con él, tratar, porque nosotros, hasta que no se restaure, en todas las cosas, no vamos a hacer las cosas, de manera perfecta, uno, o para mí, el fundamento más fuerte, es Jeremías 6.16, yo de eso también tengo, tengo un estudio, que lo estoy haciendo, es muy delicado, muy minucioso, porque ese sí es el más didáctico, de todo, porque en Jeremías 6.16, si tenemos en cuenta el hebreo, pictográfico, y lo aplicamos a Jeremías 6.16, el versículo, el nombre del mismo Jeremías, la misión que el Eterno tiene ahí escondida, ahí podemos ver grandes cosas, podemos ver, las raíces hebreas, el judaísmo, y el cristianismo, podemos ver el 6.66, ¿cómo se explica el 6.66, desde el punto de vista, que lo cogen como un número satánico, y el 6.66 no es un número satánico, de hecho, si lo vamos a ver, en un cordón de tres dobleces, hay un 6.66, ¿qué es? Mi esposa representa un 6, yo represento un 6, porque el número 6 es el que representa al hombre, y Yeshua es otro 6, porque Yeshua también se hizo hombre, entonces, sacar muchas cosas de la religiosidad, entonces, en Jeremías 6.16, Andal habla de, que volvamos a las sendas antiguas, pero si usted lo lee, el dicienismo ha dicho, volvamos a las sendas antiguas, y antes decían que las sendas antiguas, era ya dejar de vestir moderno, y ponerse ropa vieja, y que eso era volver a las sendas antiguas, porque eso lo hacían usted más santo, eso lo decían las iglesias antes, pero no es eso, volver a las sendas antiguas, es volver, en Jeremías ya le decía al pueblo Israel, no es volver a como adoraba Israel, Israel siempre fue rebelde, tuvo tiempos buenos, pero siempre fue rebelde, ¿cómo adoraban quién? Tres, tres personas, otro número tres, Abraham, Isaac, y Jacob, esos son unos de nuestros pilares, o digamos así, nuestros padres de la iglesia, deberían de ser ellos los padres de la iglesia, Abraham, Isaac, y Jacob, Yeshua, los apóstoles, y los profetas, esos son los verdaderos padres de la iglesia, para mí, entonces, mismos, como también hay en Jeremías 6.16, está encriptada, la huella digital, eso lo voy a demostrar yo en un video más adelante, y como está la marca de la bestia, también ahí, como está, como Jeremías 6.16, dice, nuestra identidad, que eso va a ser la marca, como usted se vea ante el eterno, como usted se comporte ante la sociedad, esa va a ser la marca, lo que usted tenga aquí, y las acciones de su mano, esas van a ser la marca, o del eterno, o de la bestia, entonces, si usted, tiene malos pensamientos, no tanto malos pensamientos, sino si usted ejecuta, tiene malos pensamientos, y los ejecuta, esa es la marca de la bestia, si usted tiene pensamientos de la Torada, pensamientos de bien, y los ejecuta con la mano, esa es la marca del eterno, así de sencillo, la gente sigue esperando, que hay chips, chips, sí, hay chips, pero esa no es la marca, eso son distracciones, hay mucha cosa, si usted quiere estar marcado, eso ya después lo vamos a ver, dependiendo de la marca, sus comportamientos, van a ver qué marca tienen, o qué marca van a tener, pero está todo encriptado, en Jeremías el 16, si lo empezamos a estudiar, con los acrónimos, del hebreo pictográfico, entonces, puede ver que el enemigo, ataca la mente, porque es que los dardos, la mente, para que usted tenga malas acciones, sí, porque es que los dardos, él manda los dardos, no es que yo digo, que por eso hoy en día, el enemigo está ejecutando, tanto por medio de esto, entonces, cambiando tanto, la mano y la gente, esto, 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 esto es como, como el fruto que había, en el jardín, el eterno, tenía un fruto, pero, desobedecieron, esto es como un cuchillo, si eso está ahí quieto, solo no hace nada, usted verá que hace con eso, esto puede ser una buena herramienta, y de hecho, esta herramienta, la estamos usando para el bien, pero, si la vamos a palmar, destruye, destruye hogares, chismes, cuántas cosas nos ha destruido eso, a veces, hemos recibido llamadas, que uno dice, yo nunca debía haber recibido esta llamada, si yo no hubiera recibido esta llamada, yo no hubiera hecho tal y tal cosa, o porque respondí tal mensaje, porque, ahora uno, pues el eterno me perdona, pero las consecuencias, que se van, a usted siempre el pecado lo va a perseguir, siempre, lo que usted hizo, ya está matatachado, y usted tiene que responder, usted ya tiene el perdón, sí, pero tiene que responder, por ese acto que usted hizo, y más si lo hizo, sabiendo que no lo iba a hacer, entonces, por eso es, lo que son, la mente, y las acciones de la mano, lo que pensamos, y lo que ejecutamos, esa es la marca, esa va a ser la marca, entonces, por eso, también dice que, hasta los mismos creyentes van a decir, no, el adón se tarda, los cristianos se están esperando, todavía que les marquen aquí, que les pongan, 666 aquí, a las malas, para creer, de que es una marca de la bestia, eso no es, eso no es, la marca de la bestia, es hacer malas acciones, y ejecutar los malos pensamientos, y la marca del eterno, es guardar Torah, y si guardamos Torah, vamos por un camino de bien, y las acciones de nuestra mano, van a ser bien ejecutadas, siempre se dice, la mano derecha, ¿qué se dice mano derecha? eso simplemente es un, una alegoría, es un símbolo, una simbología, pues, don John Jairo es zurdo, doña Tania es zurda, Eliana es como medio así, porque Eliana es zurda y derecha, de pie, de mano derecha, y de pie zurda, entonces, eso no se refiere a eso, sino que cuando dice, la mano derecha, voy a ejecutar tajantemente las cosas, eso es, la mano derecha, entonces, cuando lo analizamos bien, entendemos que las raíces hebreas, no es una religión, siempre te van a preguntar, ¿de qué religión eres? se va a decir, lo más sensato es usted, si yo no entiendo ninguna religión, entonces, ¿qué es lo más justo? porque tenemos que tener una identidad, yo soy hebreo, israelita, ¿cómo es que usted es israelita? usted nació por allá en Israel, hay gente que siempre dice, usted no nació por allá, usted nació aquí, ¿por qué habla paisa? porque no han entendido, entonces, ¿qué dicen? somos hebreos, ¿por qué? ¿por qué somos hebreos? porque hebreo es el que cruza de vida a muerte, la palabra hebreo, es el que cruza, yo antes estaba en pecado, ya no estoy en pecado, yo crucé, para estar sin pecado, soy un hibrí, un hebreo, ya no peco, o ya no peco como antes, porque pues de igual manera somos pecadores, y ahora soy israelita, ¿por qué? porque Israel es el pueblo en el cual el eterno, yo me injerté el pueblo israelí, quiero seguir las leyes del eterno, las del eterno, no las de los fariseos, ni las de los cristianos, ni las de nadie, a mí no me interesa, y no seguir la Torah del eterno, que no la puede cumplir toda, si es verdad, yo ya lo sé, yo no puedo cumplir una ley, para una mujer menstruosa, porque yo no menstruo, dicen que Yeshua cumplió toda la ley, pero ¿cuál ley? ¿cuál ley? la del eterno la cumplió toda, pero los otros mandan, por eso hay que saber que son, leyes, mandamientos, estatutos, y decretos, son cosas muy diferentes, entonces se van muy lejos, y hay veces es como no pelear con niños, pero entonces bueno, ¿cuáles son los fundamentos de nosotros? nosotros, no creemos en los, mal llamados, padres de la iglesia, nosotros no creemos en esos padres, mal llamados, en raíces hebreas, no creemos en Lutero, no creemos en San Crisóstomo, no creemos en nadie, en Valera, nadie de esos que hicieron reformas, a la Biblia, que dice Apocalipsis, los ojos, todos esos filósofos, y gente cristiana, que ellos nunca dejaron de ser católicos, simplemente eran reformistas, que vinieron a reformar, y lo que hicieron fue un gran daño, porque la Biblia, bueno, el eterno tenía un propósito, pero le hicieron un gran daño a la Biblia, haciendo esas traducciones, que hicieron tan malas, entonces le han hecho, y que dice Apocalipsis, 22 del 18 al 19, dice, yo advierto a todos los que oyen, las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, Yahweh, o sea, el eterno, le añadirá, las plagas escritas en este libro, y si alguno le quita algo, a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh, quitará su parte, del árbol de la vida, y de la ciudad Kadosh, o sea, la ciudad santa, como está escrita en este libro, no le debemos de quitar, a las palabras del eterno, ni quitarle, ni aumentarle, podemos parafrasear, porque uno parafrasea, pero hay que saber que se parafrasea, que el mensaje no se altere, aunque se parafrasee, podemos parafrasear, sin alterar el mensaje, otro, el otro fundamento, otro fundamento, está en la Torah, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, esos son nuestros padres de la iglesia, por decirlo así, los profetas, y los apóstoles, porque Yeshua cuando vino, dijo, yo no vine a abolir la ley, ni los profetas, y los apóstoles obviamente también son pilar, porque era para los gentiles, para que los gentiles alcanzaran misericordia, y se injertaran en Israel, ¿qué más creemos nosotros los de raíces hebreas? cuando les pregunto, creemos que la Biblia, es una sola ley, de Génesis, Apocalipsis, para nosotros no existe la palabra, que abrimos un libro, y en la mitad dice, Nuevo Testamento, no, esa hoja hay que arrancarla, para nosotros no existe, existe antiguo pacto, y nuevo pacto, no como el que se hizo, cuando sacó a Israel de Egipto, que creen que es otro Nuevo Testamento, no, el nuevo pacto es que ya no se iba a sacrificar más, un cordero animal, sino que el sacrificio, ya iba a ser Yeshua, hasta ahí va la mitad del pacto, ya el pacto se viene a cumplir, cuando ya viene en su regreso, ahí es donde ya empieza a regir, el nuevo pacto, de hecho, yo soy uno de los que yo creo, puedo estar equivocado, pero en el milenio, vuelven los sacrificios, porque, está escrito que él dice, sus sacrificios van a ser aceptados, se va a volver a sacrificar, así a los cristianos no les gusta, pero mientras estemos ahora, en este plano terrenal en el que estamos, estamos con el sacrificio de Yeshua, él es nuestro cordero, Efesios 2, del 11 al 14, dice lo siguiente, por lo tanto, recuerden, por lo tanto, recuerden el estado en el que estaban antes, gentiles de nacimiento, mira, aquí no dice gentiles de sangre, hubo gente que era gentiles de sangre, nosotros no somos gentiles de sangre, de nacimiento, gentiles de nacimiento, llamados, los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne, son llamados circuncisos, vamos a volver a leer, por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne, son llamados circuncisos, en aquel tiempo no tenían mesías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin elogín, o sea, sin Dios, pero ahora ustedes que están muy lejos, han sido acercados nosotros, hemos sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de Masía, dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo, porque el mismo es nuestro Shalom, el nos ha hecho a ambos pueblos uno, y ha derrumbado la Mejitzah, perdón, el muro, que nos tenía en división a los judíos con nosotros, entonces, circuncidados como incircuncisos, no se vaya a asustar, no se tiene que ir a cortar, porque si el Eterno lo llamó en incircuncisión, porque la circuncisión no es nada, y la incircuncisión tampoco es nada, sino que lo importante es la circuncisión del corazón, entonces cuando circuncidamos el corazón, ¿qué circuncidar? quitar ese prepucio de pecado, que es lo que tenemos que tratar nosotros de hacer, quitar ese pecado nosotros, y ya pasamos a ser circuncidados, ahora, si el Eterno, eso era simplemente una señal, de un pacto, había otros pueblos que también se circuncidaban, si el Eterno hubiera necesitado un pueblo circuncidado, nos hubiera creado circuncisos, la final, el mensaje va a ser el mismo, con el corte, o sin el corte, estoy estudiando Torah, y estamos compartiendo la palabra, es un ejemplo pues, pero ahora, también creemos en la restauración del nombre del Mesías, yo creo en la restauración del nombre, que se le debe llamar, pues el nombre que es, está escrito en la palabra, que dice conocerán mi nombre, hasta el momento ahora, inclusive muchos cristianos, le están llamando Yeshua, casi por todas las veces Yeshua, Yeshua, hace poco escuché unas personas, hablando de una manera muy despectiva, pero mencionaban el nombre de Yeshua, a modo de chiste, pero se está, expandiendo el nombre de Yeshua, se está empezando a conocer el nombre como ese, entonces yo no tengo, vuelvo ya, lo he dicho muchas veces en videos, hay que dejarlo, que ya lo entiendo ya, entonces, ya le entiende que es Yeshua, entonces, entonces, ¿qué pasa? yo no tengo problema con que le llamen Cristo, con que le llamen Jesús, con que le llamen Mesías, a mí eso me parece irrelevante, los que se inventaron eso, de que, de que nosotros, obligamos a la gente a llamarle Yeshua, por obligación, eso lo inventaron fue los cristianos, y más de uno de raíces, que se verían también loco, que llegó a meterle a la gente, que es que tiene que ser Yeshua, o mesiánico, también diciendo lo mismo, no, su nombre correcto, si es Yeshua, el correcto no es Jesús, pero, él sabe que es para él, y sabemos que, cuando hablamos de Cristo, Cristo es Yeshua, entonces, no hay problema con eso, o por lo menos, acá en este ministerio, no tenemos problema con eso, yo por ejemplo, le pueden llamar a él, como él, ponga en su corazón, que lo llamen, yo por ejemplo, a veces, cuando me llaman a Yeshua, y quien es Yeshua, es Jesús, es el que usted dice, que es Jesús, es el mismo Dios, quien es Dios, es Elohim, es el mismo, solo que ahora, sé que su nombre es, Yeshua, exacto, ahora, otro pilar, otra cosa que debemos tener, como fundamento, que nosotros, aquí en este ministerio, yo espero que ustedes, en algún momento, lo practiquen, yo sé que los que estamos aquí, lo practicamos, ojalá don John, empiece a analizar también, don John Jairo, y también empiece a analizar, como su salud, puede empezar a mejorar, consumiendo alimentos, que son aptos para consumo, de todo, de todo alimento, es alto para mí, pero él va a ir aprendiendo, entonces, ¿qué pasa? nosotros, como pilar, que tenemos, que nosotros respetamos, respetamos las leyes dietéticas, de Levítico 11, que habla, cuáles son los animales puros, cuáles son los animales impuros, y el día que traigamos el estudio, don John Jairo, ya va a entender, por qué sí, por qué no, y tomará su decisión, o a, porque es la que no es como el marrano, porque está escrito, porque es malo para la salud, y porque no solamente, lo dice la palabra del eterno, lo dice la ciencia, está avalado por la ciencia, entonces, es muy bueno, cuando tenemos la ciencia, también, aunque también hay pseudociencia, que siempre va en contra de la verdad, pero bueno, aquí respetamos los, o por lo menos, yo, respeto, la, trato de respetar las leyes dietéticas, de Levítico 11, no solamente son los animales, también son otros tipos de alimentos, que nosotros consumimos, no es lo mismo, consumir un jugo, puro, de fruta pura, que ir a comprar un jugo, artificial, eso no es bueno para el cuerpo, el eterno no hizo esos alimentos, para nosotros, hay muchos alimentos, que ya cuando se llegue el día, que va a venir el estudio, sobre eso, todo lo que estamos hablando hoy, van a venir estudios, así cronológicamente, en orden, para que nosotros, estemos bien fundamentados, a la hora de que, nos vengan a preguntar, o tengamos que hablarle, a nuestros familiares, eso es lo que les vamos a contar, porque, sin obligarles, sin llegar a decir, venga, te hay que dejar de comer marrano, ir a quitarle la carne del plat, y botarla por allá, porque es que eso no es del eterno, y eso no, o sea, eso es el modo de, la gente, tiene que hacer las cosas, por decisión propia, y porque el eterno ponga en su corazón, aunque hay muchos que dicen, el eterno me dijo que comiera cerdo, pues yo no creo, pero si yo lo creo, pero que, el eterno mismo va, a tocar el corazón de la persona, y la persona va a empezar a analizar, aquí no obligamos a nadie, a que tenga que comer, solo res, o que no puede comer camarones, no, eso, simplemente se les enseña, por qué, no se debe, y ellos toman la decisión, pero nosotros acá, en este ministerio, de dispersos de Israel, no, no obligamos a las personas, a que, hagan como nosotros hacemos, porque nosotros, no es nuestra obra, es el eterno el que hace la obra, acá, también, nosotros creemos, hoy en este ministerio, lo creemos, porque lo hemos celebrado, las primeras fiestas, creemos, en los, en las santas convocaciones, creemos, en las fiestas del eterno, que no son de los judíos, los cristianos, hay veces, yo no quiero ser grosero, pero me tienen hasta aquí, que dicen, es que esas son las fiestas, de los judíos, y la palabra no dice, que son de los judíos, son de el ojín, son del eterno, Hebreos 10.25, dice lo siguiente, no descuidando, nuestras propias reuniones, en las asambleas, como algunos han hecho, una costumbre, sino alentándonos, el uno al otro, y hagamos esto, tanto más, cuando vemos, que aquel día, se acerca, el día, se acerca, cuanto más, cuanto más, que ese gran día, del señor, se acerca, hay un día, que es del señor, lo estamos platicando, hay un día, que es del señor, y ese día, va a ser, terrible, entonces, los cristianos, han predicado eso, como que, no, para decirle a los cristianos, que no se dejen, de congregar los domingos, que no dejen, entonces le dicen, no dejen de congregar, como algunos, tienen por costumbre, la gente va un domingo, a la iglesia, y no vuelven, no, cuál era la costumbre, que se ha perdido, las fiestas del eterno, las fiestas del eterno, son las que se han perdido, que pasa, que se perdió, esa costumbre, en el tiempo, miren, para esos tiempos, del nuevo testamento, pues, como el nuevo testamento, ya se les estaba diciendo, se ha perdido, la costumbre, ahora, cuánto más ahora, se ha perdido, esa costumbre, estamos volviendo, esa costumbre, entonces, dice, que son, que son estas costumbres, los moedín, las fiestas del eterno, de, que son las santas convocaciones, los tiempos establecidos, te tengo como moedín, Levítico 23, ahí están, estas son mis santas convocaciones, dice, estas son mis santas convocaciones, mis, mías, mías, entonces, a la gente le queda más fácil, ir a celebrar navidad, les queda más fácil, ir a celebrar amor y amistad, San Valentín, les queda más fácil, ir a celebrar Halloween, porque ahora, ya hay cristianos, que celebran Halloween, les queda más fácil, celebrar, la fiesta de la independencia, la fiesta de la secretaria, la fiesta de la mujer, el día de la madre, todas esas fiestas, sí, todas las del eterno, no, esas son malas, porque malas, yo digo, los cristianos, pero porque son, es que son para los judíos, yo, pero la palabra no dice, que hay que bendecir a los judíos, sí, benditos los judíos, ya, pero no quiero, o sea, benditos de lejos, pero no quiero, como, uy, que chusma los judíos, o sea, ante ellos, tenemos que amarlos, son nuestros hermanos, tenemos que amar, entonces, entonces, cuál es la, 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 la primer fiesta, que ya la celebramos, a principio de año, de año de David, eso es otra cosa que hay que señalarle, al doño Jairo, pero ya vamos para allá, Pesach, ¿qué es el Pesach? La Pascua, representa, el sacrificio, del Mesías Yeshua, como Cordero, ojo, que eso, cuando le pregunten, Pesach, es la Pascua, representa, el sacrificio, del Mesías Yeshua, o sea, de Jesús, como Cordero, lo extraño, es como los cristianos, dicen, que, ellos no celebran la fiesta, son pagos judíos, pero celebran la Pascua, y, la celebran mal, cada mes, la Santa Cena en la iglesia, los domingos, un pancito ahí con gaseosa, un juguito de mora, o cualquier jugo de guayaba, o una galleta, algo que no, no está hecho ni especial para el Eterno, eso se ve en las iglesias cristianas, cada mes, la Santa Cena, ¿dónde está escrito que es cada mes? Cuando la Pascua es cada año, y el católico lo celebra, es no, después de la Pascua, que no comen carne, entonces, todo al revés, y los cristianos no se quedan muy, los evangélicos no se quedan muy atrás, con sus cosas al revés también, la segunda fiesta, Hamatzot, que es panes sin levadura, que, esa fiesta representa que ya somos hechos justos, ante el Mesías, o sea, ya somos, por Yeshua, ya somos nosotros justificados, y esos días son siete, se come, pan sin levadura, pero el católico, como todo lo hace al revés, y los cristianos también, le ayudan un poquito, no comen carne en Semana Santa, cuando dice, panes sin levadura, no comen carne, ¿dónde está escrito que no comen carne? Pero siempre, las leyes de hombre por encima de las del Eterno, entonces ahí tienen más confusión, después la tercera fiesta, Bikurín, que es las primicias, es la resurrección del Mesías como una primicia, eso significa la fiesta de Bikurín, Shavuot, que es Pentecostés, que es la restauración del pacto, a través del Rubad Jacob, o sea, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Yeshua, y ahora ya, vamos para las fiestas, este mes de septiembre, en octubre, porque ya recordemos, que este año que pasó, fue Shemitah, y se corrió, el año que pasó, fue de 13, este año, yo creo que es de 13 meses, este, entonces se corre un poquito, ya no es en septiembre como tal, sino en octubre, entonces dice, es el día de las trompetas, ¿qué es un teruaj? ¿alguien sabe qué es un teruaj? Trompetear, es un clamor, es un clamor, yo en teruaj, aunque se dice trompeta, habla de la boca, teruaj, ruaj, de ruaj, teruaj, teruaj, ¿qué habla? un clamor, es un clamor, un llamado, es un llamado, esa es la segunda, en la fiesta de John Teruaj, es donde va a venir, o se conoce como la segunda venida de Cristo, pero en sí, es el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, es en Sukkot, pero es el arrebatamiento, John Teruaj, de esto también se va a sacar, un estudio muy exhaustivo, porque mucha gente está esperando, por ejemplo los cristianos, están esperando, como decíamos, como en la clase pasada, que van en un carro, y que las ropas quedan en el piso, y arrebatados, y que a las señoras, se le van a salir los niños del vientre, esa es la única, que yo sí creo, de que salen los niños, sí, es la única, pero puede estar equivocado, pero el resto, de que la gente se queda sin ropa, eso para mí, es una fábula, de una película, que sacaron, que es que, era que es que, Dejados en el olvido, o los últimos Dejados, no recuerdo mucho el nombre, yo esa película, me la llegué a ver, eso fue una simple película, que salió, y los cristianos, como todos, lo cogen como doctrina, esa película, la cogieron como doctrina, y hasta el día de hoy, se cree como una doctrina, entonces, eso no tiene ningún sentido, para mí el arrebatamiento, es muy claro, es como cuando, llega Yeshua, con dos ángeles, ante Abraham, y se presentan, ante Abraham, Yeshua queda con Abraham, y, van dos ángeles, por Lot, sencillo, van, tocan la puerta, vámonos, que esto aquí, va a haber un juicio, sobre esta tierra, sencillo, es que la misma palabra, del Eterno, le dice, y en ese estudio, lo vamos a ver, como el Eterno, dice que, los ángeles, van, a recoger la ciega, van a llamar, van por el pueblo, ellos vienen, a la casa, de las personas, que están en Torah, tocan la puerta, Doña Nora, venimos de parte de Yeshua, ella mismo va a entender, venimos de parte de Yeshua, a Hamashia, usted, se va con nosotros, en el arrebatamiento, yo no creo que Doña Nora, se quede ahí, sentada, ay no, yo no creo en ustedes, no, o sea, porque va a haber, se va a sentir, vamos a saber, que es de parte de Yeshua, ella va a saber, muy normal, sale la señora, Nora, y se va, a donde vamos, no sabemos, nosotros no podemos decir, que vamos volando, hay gente que tiene esa idea, yo creo que el Eterno, hace cosas sobrenaturales, pero no se sale la línea, de lo natural, porque es que de todas maneras, Mateo dice, no recuerdo, me parece Mateo, 24 o 31, era, no me acuerdo muy bien, que dice, que enviará a sus ángeles, a recoger a su pueblo, él los va a recoger, y entonces, donde podemos ver un ejemplo de eso, en Lot, en Lot, fueron por Lot, a Sodoma y Gomorra, pasó la situación, que no lo querían dejar salir a los ángeles, puede que pase lo mismo, nosotros no sabemos, nosotros no sabemos, ni siquiera, a qué lugar vamos a ser arrebatados, pero va a haber un lugar, a dónde no sabemos, nos van a llevar en carro, hasta la costa, y nos vamos en barco, nosotros no podemos asegurar, pero de que va a pasar, algo sencillo, que nadie lo espera, que es en el día del Señor, yo por eso, yo me, hasta que el Eterno no me ponga otra idea, yo no me voy a quitar de la idea, de que eso es en un Shabbat, dice la palabra, que como en los tiempos de Noé, van a estar como, bebiendo, casándose, haciendo cosas indebidas, y eso, cuáles son los días, que usa más la gente, para hacer cosas indebidas, desde el viernes, hasta el sábado, entonces nosotros no sabemos, cuándo sale la astilla de la luna, que nadie sabe el día y la hora, eso es una alegoría, de los tiempos, es una alegoría hebraica, de los tiempos de Yeshua, o de los tiempos en que estaba el pueblo israel, se decía, ah nadie sabe el día y ni la hora, cuando salga la luna, puede salga el viernes a las seis, o se corra un poquito, como estamos ese día de Yonterúa, nosotros estamos en vigilia, el Eterno no quiera, yo creo, yo voy a tratar de que nos reunamos, a hacer una vigilia, porque lo que tenemos que esperar, es en vigilia, no se refería a sueño, a dormir de sueño, no, sino a estar vigilando, ¿por qué? porque no sabemos cuándo sale la astilla de la luna, pero eso va a ser para un estudio, más exhaustivo, después de esta fiesta, llega la de Yom Kippur, que es el día de la expiación, o conocida como, el día del perdón, y ese es el día del juicio, al mundo, antes del tiempo milenial, entonces, viene el Eterno, pasa el arrebatamiento, y automáticamente el arrebatamiento, llega el día del Señor, por eso digo, el día, ¿cuál es el día del Señor? ¿cuál es el día del Señor? viene un gran día del Señor, pero ¿cuál es el día del Señor? el Shabbat, el Shabbat, entonces, la gente mientras esté bebiendo, tomando un sábado, ya como ya desde hace tiempo, desde los viernes, ya está la fiesta, ya desde el viernes, ya está la gente en fiesta, por ejemplo, pero yo digo también, que puede ser un día, un Shabbat, pero un Shabbat, que tenga que ver con, el llamado diciembre, porque es donde está, no, no encajaría, porque es que, Yon Teruva no está en diciembre, diciembre es mes décimo, septiembre es en el mes séptimo, donde está Yon Teruva, entonces no tiene nada que ver con diciembre, tiene que ver es con un día, que la gente coge para pecar, es que diciembre ya es el mes la tapa, pero la gente los sábados, desde el viernes al sábado y domingo, esos tres días así seguidos, ese es el día del pecado, y el desorden, y el desamoramiento, porque yo iba a decir que, otra cosa, que cuando Dios nos arrebate, cierto, tiene que ser en un estado natural, porque él nos tiene que pasar por purificación, claro, aparte de todo, así como cuando no he salido del pueblo, con el pueblo de Dios de Egipto, ellos tuvieron que pasar por un proceso de purificación, pero en este momento, es un proceso que nosotros no vamos a saber como es, solamente sabemos que vamos a ser guardados, de la gran ira, del gran día del Señor, estamos hablando de un gran Shabbat que va a venir, donde se le va a poner alto a todo, por eso la palabra dice cesar, la gente va a cesar a las malas, los que están bailando y haciendo sus pecados, van a cesar a las malas, nosotros vamos a cesar a las buenas, entonces, los que se van a llevar un gran susto, no solamente son los gentiles, los pobres cristianos, que siempre pagan los platos rotos, ellos quisieron así, porque por no ir a la Torah, por no tener humildad, la mente abierta para estudiar, qué triste, pero va a ser así, dice el gran día del Señor, eso, yo voy a decir otra cosa, cuando Yeshua, se reunía en las sinagogas, a hablar de la Torah, de las leyes de Moisés, y de todo, o sea, cuando él se reunía a dar sus enseñanzas, estaban, los auduceos, los pariseos, hasta ellos les causaba intriga, así fueran, para ir en contra de él, pero es que él muchas cosas, pero él nunca se convirtió a ellos, sino que antes, y mantuvo, o sea, si me entiende, él vino a enseñar eso, y hasta los mismos profetas, que fueron firmes con él, nunca se convirtieron a los pariseos, ni a los auduceos, pero Yeshua nunca fue en contra, de lo que ellos decían bien, habían cosas con las que él estaba, de acuerdo con ellos, porque estaban bien, pero igual estaban, él estaba mal en lo que agregaban, el hecho es que nosotros, nunca nos podemos convertir a ellos, ni a las tradiciones, que tienen ellos como hombres, entonces, Yom Kippur, hasta que venga el día, es como ese día, que nosotros tenemos que estar clamando, pidiendo perdón, es un día especial para el perdón, aunque ya, para el día del arrebatamiento, ya no nos va a tocar, eso le toca a los judíos, a los yehudíes, en Yom Kippur, el arrebatamiento está, es para, los que creen en el Mesías, los que no, les toca arrepentirse en el día de Yom Kippur, porque van a tener que ver, lo que es la ira del Eterno, entonces ellos, sí o sí, se van a tener que doblegar, y dicen, dicen que todas las naciones del mundo, se lamentarán, cuando vean a Yeshua, venir, y saber de que, pero el Eterno sabe que es un, es un proceso que es necesario, para gloriar y honrar de él, ahora la última fiesta es, bueno hay más, pero esas son como las más conmemorativas, dice Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, más conocido en el cristianismo, como las bodas del cordero, que ellos creen que se van a ir para arriba, siete años, miren como tercivesen las cosas, son siete años para ir al cielo, nadie va a ir allá, solamente, el único que está allá es el Eterno, entonces, dice que van allá, en la bodas del cordero, está escrito que son acá, y ahí pasamos al reino de los cielos, que es el reino milenial, el reino de los cielos, no es subir allá, el reino de los cielos es, el sistema del Eterno, acá en la tierra, ese es el reino de los cielos, y acá, ya los sacrificios van a ser aceptados, vamos, no vamos a trabajar de balde, aunque según lo que se, alcanza a analizar y leer, si va a seguir habiendo pecado, porque va a haber gente que va a ser desobediente, y el Eterno le va a mandar las plagas, el que no esté en Shabbat, el que no esté cumpliendo Torah, no la va a pasar muy bien, van a sufrir de escasez, van a estar en enfermedad, van a estar, fuera de la cobertura del Eterno, los que estemos en Torah, vamos a seguir viviendo bien, y va a ser la vida muy hermosa, porque no vamos a trabajar de balde, o sea, lo que trabajemos, lo vamos a disfrutar, no nos lo van a quitar, como ahora que trabajamos, nos trabajamos un 100%, nosotros nos dan el 20%, y el resto para el jefe, y el resto para el gobierno, y el resto para los políticos, así no va a ser en ese, y se establece el nuevo pacto, ya establecido, de Adonai, y reinando en nuestro pueblo, pero en sí, las otras fiestas, ¿cuáles son? Shabbat es una fiesta, Yobel, ¿qué es un Yobel? los años jubilares, cada 50 años, ahorita en el 2030, cumplimos el Yobel número 6.000, según el calendario hebreo, bueno, hay varios calendarios, hay unos hermanos, que tienen unos días antes, está muy desfasado, pero en sí, en el 2030, es el año Yobel, el año 6.000, el año Shemitah, también se celebra, cada 7 años, de hecho, este Yobel que viene, es que todo va conectado, se conecta, el Yobel número 50, el último 50, o sea, el último Yobel, para el año 6.000, se conecta, porque ese año, también va a ser Shemitah, un año durísimo, si el año Shemitah, ¿qué pasó? fue duro, ese año Shemitah, va a ser el peor de todos, la economía, la moneda, muchas cosas van a cambiar, si el Eterno no viene en ese, nos perderíamos todos, si él no viene en ese año, nos vamos a perder todos, entonces, el año Shemitah, se dice que es como una fiesta, pero en sí, es porque es para que descanse la tierra, es el Shabbat de la tierra, por eso viene el Reino Milenial, porque es que la tierra, no la han dejado descansar, durante tantos años, no la han dejado descansar, y la tierra tenía que descansar, el otro es el Rosjodesh, el Rosjodesh hace poquito, la astilla y la luna, cada vez que hay un principio de año, se celebra como, el Rosjodesh, por decirlo así, el año nuevo, él digo el mes nuevo, entonces cada mes, cada inicio de mes, se hace como una parashah, se celebra, pues por decirlo así, pues es algo como muy personal, yo lo hago como algo muy personal, y se agradece al Eterno por eso, y el otro es John Sheminique, que es el octavo día, que es cuando ya pase el Reino Milenial, llega el gran juicio del Eterno, y ya después ya pasa ya, el Yom Sheminique, que es el octavo día, y ahí para allá, eternidad completa, los que no se salvaron, entonces, nos vamos a llevar el primer susto, cuando venga Yeshua, porque el día del arrebatamiento, resucitan los que se salvan, gente que vamos a tener que ver, incluso hasta quien sabe, nuestra propia genética, gente igualita a nosotros, porque por los números binarios, nosotros, ya la ciencia ya confirmó, de que nosotros tenemos antepasados, que parecen mucho a nosotros, nos va a tocar ver eso, nos va a tocar ver, a familiares de nosotros, que se hayan salvado, que se hayan muerto, y sean para salvación, nos va a tocar verlos, resucitar, para ser arrebatados también, los que no veamos, ya toca esperar mil años para verlos, los que no son para salvación, ni van para el juicio final, entonces, si usted no vea a su tío, yo no sé quién, de una vez yo los advierto, es así, yo sé que va a sonar muy seco, pero es así, si hay algún familiar, que usted conoció, y lo ve, ahora, en el arrebatamiento que viene, resucitar, porque la resurrección es real, si Yeshua resucitó, Lázaro resucitó, porque Yeshua lo resucitó, pero está escrito, de que la resurrección, es también para el pueblo, todos los que son para salvación, a usted le va a tocar verlo, entonces, usted va a ver, cada uno va a ser juzgado, muchos van a decir, pero si no conoció Torah, no, es que cada uno va a ser juzgado, según lo que el Eterno le permitió conocer, entonces, si fue para salvación, lo vamos a ver, si fue una persona, que en realidad, no es para salvación, usted que es para mil años, entonces, ay, yo no vi a mi tío, José, no la hizo, qué pesar, pero no hay quien sabe cómo fue él, ya el Eterno sabrá, él tiene misericordia, quien quiere tener, pero, ya él sabrá, no la hizo, ya toca esperar mil años todavía, a que yo resucite, esa ya es la segunda resurrección, qué susto tan grande, el mamá, ya no, apenas veamos a un familiar, parado ahí, asustado, porque él se vio en un quirófano, luego cogió un carro, y él, en la impresión, y en el momento de volver, decías, porque eso va a ser un abrir y cerrar de ojos, usted se muere, y usted resucitar, es un abrir y cerrar de ojos, como cuando usted se duerme, usted, nosotros nos acostamos en la noche, ya por la mañana, uy, no, pero yo no descansé, nada, ya amane, ya está otra vez amaneciendo, un momentico, espabila, entonces, así mismo va a ser, y ahora el susto tan grande, que se van a llevar, los que son para perdición, porque van directicos, se despiertan, y el Eterno ahí, usted hizo esto, usted hizo esto, yo no creo en eso, la verdad, yo no, tengo que analizarlo muy bien, pero yo no creo en eso, que van a ir a ser castigados, por la eternidad, yo creo que ya dejan de existir, que tristeza para mí, sería ver un mundo tan hermoso, que yo me haya muerto, levantarme, ver un mundo tan lindo, ver todas esas cosas, que uno quiere ya ver, porque uno ve las cosas buenas, que los quiere disfrutar, y que el Eterno le diga, nada, no tienes derecho a disfrutarlas, por esto, 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 hiciste esto, mentiste, te metiste para el escondido, con yo no sé quién, pensaste que nadie te veía, pero yo te vi, nosotros miramos acá, miramos allá, miramos para atrás, pero nosotros nunca miramos para allá, donde debemos de mirar, el Eterno le va a decir a usted, yo te vi, no eres para la salvación, eso que usted ve allá, no lo va a disfrutar usted, entonces el Eterno hacía así, y usted deja el plano existencial, ya usted, que triste, a mí me haría, eso si me da más susto, que irme a un infierno, bueno, por lo menos yo, por eso yo, la idea del infierno, yo no la, yo no le veo sentido, usted dice a sufrir, cuando ya este cuerpo no existe, o sea, cómo va a sentir dolor, algo que ya no existe, no lo puede sentir, pero bueno, eso ya es para otro estudio, entonces, básicamente, eso viene siendo, como nuestros, nuestros fundamentos básicos, de qué son las raíces hebreas, básicos, estoy hablando aquí de lo básico, porque cada punto, va a tener, su estudio, referente a eso, otra cosa, que aquí no practicamos la Kabbalah, que es la Kabbalah, uno de los libros, por demasía, que usan los judíos, de la religión judía, es un libro de brujería, yo ya lo leí todo completo, yo ya sé que es practicar Kabbalah, y cuando usted la practica, usted se da cuenta, de que en realidad, eso no es de la Torah, yo la practiqué, yo la estudié, entonces yo sé de lo que estoy hablando, acá, en raíces hebreas, nosotros no practicamos Kabbalah, ¿por qué? porque la Kabbalah, es brujería pura, la Kabbalah, no es del eterno, la Kabbalah, para mí la Kabbalah, es como una Torah de Satanás, una ley de Satanás, no, 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 no es, no es bien, porque yo, como les digo, yo practicando la Kabbalah, y haciendo los ritos de la Kabbalah, yo decía, pero si, venga, si está escrito que esto no se debe hacer, ¿por qué lo estamos haciendo? pues cuando usted está en el judaísmo, usted empieza a practicar cosas que no son, pero, gracias al eterno que me permitió, alcanzar el nivel más alto de la Kabbalah, el para mí, es reconocer de que no sirve, y de que es satánico, de que eso no es bueno, pues aquí no, nosotros no, platicamos la Kabbalah, creemos en el, en el, en la restauración del calendario, ya, don John Airo, más adelante va a entender, cómo son los días en la Biblia, no cómo los conocemos, sino, cómo son los días en la Biblia, cómo contamos los años de jubileo, para conocer los tiempos en los que estamos, qué son los tiempos de la venida de Yeshua, que son cada 50 años, 120 por 50, cuánto es, 120 por 50, Yeshua, el eterno le dijo, perdón, Yahweh le dijo a Noé, que no iba a contender más con el hombre, que sus años iban a ser 120 años, pero, la traducción dice 120 años, pero, en el original, dice, 120 años jubilares, en el texto original, son 120 años jubilares, que son, 120 por 50, son 6 mil, y ya vamos, y faltan 7, faltan casi 6 años, más o menos, y medio, para el jubileo número 6 mil, entonces, ¿en qué tiempo estamos? El cristiano en realidad está listo, y dice, hay que estar preparados, preparados de qué están, si están durmiendo, dormidos. Eso le decía, yo ahora a la mamá de Esel, que la invité, entonces, me dijo, si o no, la de pronto, Tania le dijo, Tania le habló del niño, que los niños van a ser arrebatados, entonces, bueno, yo no sé, entonces, Tania le explicó, entonces, le dije yo, de hecho, los padres deben estar preparados, porque, o sea, los niños se van, claro, pero tiene que haber un día, que se van a encontrar, pero para eso, hay que estar preparados, para qué, para que vuelva a verlo, y no sabemos si los van a encontrar, es que eso es otra cosa, mi amor, entonces, esos son los, esos son los básicos, como les digo, se va a hacer más estudio, de cada punto que se hizo, porque tenemos que agilizar, ya tenemos que empezar, porque el primero, el tiempo es corto, segundo, necesitamos fortalecernos más, porque su familia, necesita alcanzar, gracias y salvación, y usted tiene que tener, un buen fundamento, para eso, aunque yo sé que usted, se fundamenta mucho, gracias al eterno, a este pelado, le gusta mucho, analizar, este, este muchacho, si es de Berea, yo creo que usted es descendiente, de unos de Berea, de Berea, si, de los, de los, de los, de los nazarenos de Berea, y los judíos de Berea, porque le gusta, él no se queda, con lo que yo digo, él va y dice, este man, si, voy a mirar, y, 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 siempre ha sido así, porque, incluso en lo secular, si es lo que si, yo le digo, hey man, tal cosa, no, no, espére, yo miro a ese, es verdad, yo no, yo llego y, yo esto si a Berea sí, no, venga yo, es así, entonces es como, tiene como ese espíritu de los de Berea, y eso es bueno, Berea, Berea es, ellos, estos dos Bereanos, ellos eran una iglesia gentil, ¿Era? ¿Ya no son? No, pues ya, Berea ya no existe, eso ya no existe, bueno, el territorio sí, pero ya, sino que se comparan, se dice, a los de Berea es como, en simbolismo, a que ellos examinaban las escrituras, ellos veían que todo lo que los apóstoles predicaran, o Pablo predicara, fuera verdad, y a donde iban, al Tanakh, no al Nuevo Testamento, como los cristianos dicen que el Nuevo Testamento no existía, ellos eran hebreos que no nacieron en Israel, el seno de Abraham es a lo que nosotros estamos contiendo, el seno de Abraham es el fundamento de Abraham, la senda que Abraham tenía, el ejemplo, que Abraham nos dejó, eso es el ejemplo que nosotros tenemos que tener, por eso nos dicen, judaizantes, no, llámeme Abrahamizante, porque yo quiero caminar como mi padre Abraham caminó, yo quiero caminar como Isaac caminó, yo quiero caminar como Jacob caminó, y como los doce hijos del Eterno, bueno, por lo menos dejémoslo hasta Jacob, como ellos caminaron, yo quiero caminar, y como Yeshua caminó, cuando ellos existieron, no existía Israel, Israel simplemente es el nombre del pueblo, yo quiero ser hebreo, Israel es mi identidad, pero yo soy hebreo, porque crucé de muerte a vida, esos son básicamente las raíces hebreas, Jacob se llama Israel, lo puso Dios Israel, no, pero eso ya es otro tema, no, pues si yo entiendo, entonces, eso básicamente, es lo que cuando nos pregunten, yo espero que, bueno, vuelvan a ver el video, vean las diapositivas, que están muy buenas, y yo espero que, lo estudien, fuera de eso, yo sé que ustedes ya se complementan, con otros, otros expositores, pero, tengan un buen fundamento sólido, y básico, para cuando sus familiares, les pregunten, sepan que contestarle, para que ellos tengan claro, que van a venir a recibir acá, que sea la sana doctrina, y que tengan la libertad, de que ellos puedan alzar la mano, y decir, venga yo no entiendo, o no estoy de acuerdo, porque la verdad, ya venimos cansados, de ese sistema religioso, donde no podíamos ni levantar la mano, porque teníamos que creer, todo lo que dijera el pastor, es así, y lo tiene que creer, y son curas, pastores, líderes de iglesias, y de religiones, que tienen un poco de gente engañada, y eso es un problema, porque sabe que, el día del arrebatamiento, cuando estos cristianos, o esta gente crea, vean en realidad, como sucedió, a los primeros, que te van a tener que esconder, son los pastores, porque ellos van a ir a reclamarle a ellos, usted que fue lo que me enseñó, y yo me imagino que el pastor, le va a decir, pues es que ustedes me buscaron a mí, yo les di lo que yo entendí, entonces ahí tienen una co-culpa, entre ambos, yo les enseñé, lo que me aprendí a robar, entonces, y bueno aquí, bueno se me olvidó, pues aquí no pusimos lo de los diezmos, porque no es un pilar como tal, pero acá, si lo podemos poner como pilar, esto no va a ser un lugar, donde vamos a pedirle diezmos a la gente, se va a enseñar, como es que se está, como está escrito en la Torah, como son los diezmos, así se va a enseñar acá, acá no vamos a pasar con, venga el pollo del ministerio, no, yo tengo mi trabajo, duro trabajo, y la verdad, yo no necesito recoger diezmos, Pablo también trabaja, sí, y yo no necesito diezmos, para que, para traer una, esa excusa, que es que necesitamos un atril, vamos a conseguir, vamos a pedir los diezmos, o las sillas, no, yo si el eterno, me dio un empleo, él a mí me va a dar, las, las, la forma, los instrumentos, y las herramientas, para yo, traer las cosas que se necesiten acá, y así va a ser, ya, ahora, acá no, yo no necesito eso, don John, si tiene que traer los diezmos, las barres, las barres, don John, si tiene que traer, pero no, pero no va a ser así, o sea, de igual manera, yo creo que cada quien, lo que el eterno pone en su corazón, dar, lo da, pero yo, no voy a estarles acá, pidiendo ustedes nada de eso, el eterno me va a bendecir a mí, y yo soy el que voy a, cómo, no sé, el eterno, dar a lo que tenga que dar, que él vea que se necesita, lo que no, no se da y ya, estamos en manos de él, y la voluntad de él, y lo que él dirija, él es el que da la dirección, entonces espero que el video lo compartan, con su mamá, con su mamá ve, esta enseñanza te puede gustar, no se fije si la vieron o no la vieron, ya el eterno a mirar, si la ven o no la ven, pero ustedes pueden darle like, compartir, suscribirse al canal, y bueno ya, eso es todo, Dios los bendiga y ya, hasta aquí.